Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. Ya me estoy alistando porque el día de hoy en Nica Sazón les tengo una deliciosa receta. Y son las manuelitas rellenas de queso. ¿Qué necesitamos para eso? Vamos a la lista de ingredientes. Ya volvemos con el proceso. ¡Manos a la obra! Para hacer las manuelitas, lo primero es mezclar una taza de harina, que es lo que yo ya tengo aquí, con una taza de leche, una cucharada de mantequilla fundida o derretida. Dos huevos, así mismo, fácil y rápido. Unos aromas deliciosos como la nuez moscada, una pizca, no mucho, no abusen. Una cucharadita de canela en polvo. Unas tres a cuatro cucharadas de azúcar, según le guste, y una pizca de sal. Ya con esto, solo batimos. Hasta conseguir una mezcla homogénea. Hasta que no queden crumos. Esto es muy importante. Una vez que nosotros tengamos esto bien mezclado, pasamos al proceso de cocción. Vamos a verter en una pailita engrasada de 20 a 23 centímetros, de tamaño aproximadamente, ¿verdad? 80 mililitros de la mezcla. Ella se va a ir para todos los lados. Miren que fácil. ¿Verdad? Ya si ustedes quieren llegar a los tordes, solo heladean un poquito y vean que quede bonita. Miren. Yo porque quiero que me llegue totalmente. Ahí está. Esto se lleva para este lado, ahorita que acabamos de poner, más o menos dos minutos con 30 segundos, o sea, dos minutos con 35 segundos máximo. La llama tiene que estar de moderada a baja, no pueden poner llama alta porque si no, se les va a quemar. ¿Vieron cómo se va sacando en la superficie? Es que no me la doy, ya está, eh. No es para chentada, pero las manualitas son deliciosas. Ya nada más, aquí me queda. Darle unos 50 segundos máximo. Recuerden, la llama no debe estar tan alta. Moderada a bajo. Y nada más. Tiene un poco el otro lado que ya de hecho estaba cocinando. Miren, cómo se separa del fondo. Eso significa que ya está. No es que, ah, yo no voy a poder hacer eso de la maría externa. Me importa, háganlo así. Digamos, aquí ya se va al bordecito. Con cuidado. Y la levanta y le da vuelta, por ejemplo. Miren. Voy a trasladarla a un recipiente apropiado. Aquí tengo un platito. Que va más o menos por ese diámetro. Y ahí la colocamos. Ella sale solita. Y voy a continuar hasta terminar. Ya regreso. Siguiente paso. Vamos a preparar el relleno de queso, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Aquí tengo taza y media de queso seco rallado. Seis cucharadas de azúcar. Yo en este caso le pongo poco. Hay gente que le pone la misma cantidad de azúcar para la misma cantidad de queso. Es decir, taza y media de azúcar. Para mí es una barbaridad. Y canela en polvo. Dos cucharaditas para esta cantidad. Ahí lo prueban ustedes el relleno. Si le quieren poner un poco más de azúcar, ya es cosa de gusto. Yo así nomás lo dejo. Y ahora, lo último, lo más delicioso. Voy a rellenar sobre la tablita mejor. Para colocar aquí ya las manuelitas rellenas. Siempre vean que el lado está más bonito. El lado más bonito es el que van a dejar para que quede por fuera. A mí me encanta este. Me parece maravilloso. Entonces, voy a ponerlo aquí. Y le ponemos relleno en uno de los lados. La cantidad que ustedes quieran. Como esto es casero, lo voy a poner ahí. Hermoso. Y enrollamos. Nada más. Como enrollamos los tacos. Igualito. Cuando llegan aquí, le hacen una ligerita presión. Nada más. Para ayudarle a que se mantenga. No quiere ponerle canela. Pues no le ponga. Solo le pone el azúcar y el queso. Es cosa de gusto. Ahí ya tenemos la manuelita. Miren que fácil. Igualito vamos a hacer con las que nos restan. Vean. Así queda. Miren que delicia las manuelitas rellenas de queso. Aclaro. Aclaro. Algunos han comentado un poco de las manuelitas rellenas de pollo que les presenté hace muchos años. Ronnie Joshua Alanis de Chinandega. Me escribe un día y me dice, Doña María Esteres, ¿yo estoy equivocada o qué está pasando? Porque aquí en Chinandega me pone yo. Siempre he sabido que las manuelitas van rellenas de carne de rezo, de pollo, también de queso. Un día fui a Masaya y pedí unas manuelitas rellenas de carne y me quedaron viendo como que era de otro mundo. Y es eso que a veces desconocemos que en otros departamentos se puede dar una manifestación parecida, en este caso, del relleno de la manuelita. Así que es bueno que todos aprendamos, que nos formemos en ese sentido, que respetemos las prácticas de otros y sigamos siendo lo que somos. Soy María Ester, la reina del sabor nicaragüense. Como siempre les digo, quieranme mucho, pero yo también los quiero. Pero hasta la próxima.